una vez más mami lover no respeta mis mis amores en el día de hoy nos vamos de estar porque sí porque me lo merezco después de los masajes uno queda como turuleco acabamos de salir del spa que les parece este look soy como una caja fuerte desde el moño que es el mismo print el traje de baño y la cartera lo que tengo antes mis amores ya acabamos de salir del rock ya me cambié como pueden ver ahora nos vamos para otra playa pero primero pasamos por la construcción de nuestra nueva casa en punta cara ven push y explica tú esta aquí es la entrada de la casa así que mucha imaginación de la entrada de la casa este de acá creo que va a ser el cuarto de mi hermana es uno de los más bonitos porque tiene hasta un pan si tengo imágenes de lo que va a ser la construcción se las voy a estar ingresando ahora mismo hecho de acá y comienza el segundo piso y nuestro cuarto va a estar ubicado en vez de aquí imagínense lo pero hay atrás tenemos un spa ese huevo que ustedes ven allá si tengo imágenes les prometo que se los voy a poner para que se lo puedan imaginar en la primera habitación el pasillo el elevador y pasillos elevador y pasillos sala de juegos acá pasillo pasillo hacia los exteriores una habitación habitación y esta zona de ahí que nos encurva va a ser como el área del spa y va a ver una pared de agua vamos a ver cómo queda mis amores ya estaba en la casa club donde está mi casa el resort punta cannery estoy y ahora les voy a mostrar todo todo pero todo lo que yo traigo a la playa así que vengan vamos a buscar en mi cartera la primera que hago cuando llego a la playa es pedir un apero sprint esta es mi bebida forever and ever de la playa o sea 7 o 8 y salvo cuatro patas de aquí mi amor es mi celular ustedes saben que estamos dividido en cabeza tronco extremidades y celular esto no puede faltar yo siempre ya traigo el traje de baño puesto porque a veces no me gusta ir como que al baño público cosas así así que yo tengo ya puesto un traje de baño pero traigo un segundo traje de baño porque no me gusta quedarme cuando salgo de la playa no me gusta quedarme con el traje mojado no se me da como que tiriquita segundo otra segunda gorra porque otra segunda gorra porque a veces no me pega la gorra que tengo con el traje de baño que voy a usar segundo aunque ahora creo que ésta me pega más con la que tengo el caso es que siempre traigo una segunda gorra también porque me quedó muy mal sabor una vez que se me perdió una gorra y yo que estuve con el pelo así que pareció una loca así que siempre una segunda gorra próxima cosa que cargo es una batida de proteína aquí se la estoy enseñando esta ya la mantengo fría en mi casa y siempre la meto en el bolso porque lo hago a veces en la playa mis amores las cosas que hay de comida son como que papitas fritas hamburguesa pollito frito todo cosas malas y puede que yo pique eso pero sí necesitamos tener como que un batido de proteína que nos mantenga alimentado con toda la vitamina c y esto siempre siempre lo cargo mis amores no importa la marca que sea una batida de proteína no te puede faltar sobre todo que la playa uno se deshidrata pasa hambre y de todo la caja de los lentes de sol la cosa se empieza a poner buena saco camila los bolsitos ustedes saben que yo soy maría bolsito y tengo el bolso el bolso el bolsito del bolsito este bolsito que está por acá mis amores fue de una colaboración de fendi con kim kardashian con skims así que de este tengo como que el grande el mediano y el chiquito y aquí miren todo lo que guardo el perfume mis amores yo estoy usando este perfume ahora para por las mañanas me encanta porque después vuelo como que a sal no sé si a ustedes les pasa pero cuando uno va a la playa uno huele a sal no huele raro raro esto es lo que traigo acá acá también traigo miren una barrita de proteína a veces no me quiero tomar el líquido pero si guardo la barrita de proteína acá traigo mi león mis amores el sol siempre 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 nos maltrata muchísimo 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 los labios así que esto no te puede faltar y eso me lo pongo cada un segundo mi bloqueador solar de la cara mis amores es este que estoy utilizando ahora mismo por cuestiones de cuestiones no puedo enseñar la marca pero es este que está aquí siempre un bloqueador para la cara ok mi hand sanitizer mis amores a veces ya voy a ir a comer a saltarme con la papita con el chiquen no que con lo que sea un poco de hand sanitizer para no tener que ir al baño el que estoy usando ahora mismo el de touchline me encanta no es pegajoso y huele súper súper rico este específicamente es de la colaboración que hicieron con disney acá traigo un brillito que tampoco les puedo mostrar mucho mis amores pero es un brillito de la marca camila gribité y que si no la está siguiendo te la voy a dejar por aquí abajo mis amores si a mí no me gusta mis amores un producto es imposible que yo se lo pueda vender así que es la razón por la que la traigo ahora a todos lados de noche de día de la hora que sea por acá tengo esta cremita de nivea mis amores a mí el mar después que yo salgo yo siempre voy a la ducha que hay normalmente y me saco como que toda el agua salada y después me pongo un poquito de cremita la que estoy utilizando es esta de nivea soft que me encanta me encanta me encanta me encanta que tiene un potecito súper chiquitico está demasiado porque ustedes saben que yo soy de las cosas miniaturas por acá mis amores está este spray mágico mis amores a mí no me pagan un peso por yo hacerle promoción a esto pero a mí de verdad que me encanta este producto es un producto de bath and bodywear bath and bodywear es lavander and vanilla mis amores yo se lo he mostrado anteriormente yo lo utilizo antes de dormir y bueno cuando me voy a echar en la tumbona que voy a leer el libro o algo así también me gusta como que darle su spraysazo siento que me lleva como que sense no yo lo hago así y ya como que huele rico me encanta mis amores y esto que está por acá es un beauty elixir este líquido ustedes lo han visto 1500 veces en mis videos es para la cara como que te refresca dicen supuestamente que esta era la receta mágica de la emperatriz sisi y por acá mis amores traigo un reguero de hebillitas porque después que salgo del agua a veces me quiero hacer como que un peinadito o algo así esta que está por acá es de chanel este es de gucci está también es de gucci también es de gucci bueno muchas hebillitas ya en este bolsito no traigo más nada este bolsito que está por acá mis amores siempre está en mi cartera aunque no esté en playa o sea cuando yo viaja está en mi cartera cuando no viaja usted mi cartera todo el tiempo está en mi cartera tiene cosas muy muy importantes por ejemplo tiene estas dos inyecciones que ustedes ven por acá mis amores yo les he contado a ustedes que yo soy altamente alérgica y desafortunadamente no sé a todo lo que soy alérgica y he parado muchas veces en el hospital y cosas así así que siempre tengo mi inyección de epinefrina conmigo aquí tengo dos shots suficiente para llegar al hospital por acá mis amores está mi medicamento ustedes saben que yo les he contado que yo he sufrido de ansiedad y depresión gracias a dios este puedo decir que par de años creo que ya no me da ningún tipo de ataque ni de pánico ni de nada pero igual tengo mi medicina de emergencia en este punto que está por acá no le enseño mis amores porque no quiero que si alguno de ustedes está pasando por la misma situación que yo pues vaya y compre el medicamento o pida una receta siempre es importante que visites a tu médico y que lo importante es que te consultes con alguien eso es lo más importante también tengo mis amores como buena dentista una pastica dental que me quedó el cepillo pero no importa me enjuago la busca esto que está por acá mis amores que el aceite de neroli también me encanta para cuando estoy en la playa lo uso para dormir también en el avión me lo pongo acá en los puñitos y lo vuelo y me relaja muchísimo y esto que está por acá lo uso tanto en el avión como cuando estoy en la playa a veces no me toca sombra hoy me tocó sombra pero eso me lo puedo poner aquí y duermo riquísimo con la brisa del mar y ya para terminar mis amores que más tengo de este bus a que el libro que me estoy leyendo yo normalmente solamente tomo un libro para ir a la playa me leo muchos libros durante el año pero cuando vengo a la playa o me voy de vacaciones solamente tomo un libro y me toma casi que dos años para poder terminarlo estoy ahora con la muerte de royal acroyo es un súper clásico de agatha christie así que es el que me estoy leyendo ahora y aquí está la ropita con la que me voy de la playa es un suerte como pueden ver es nuevo me lo compré porque me encantaron los colores y se ve como que es súper confí y los colores son así como que de arco iris y de verano una vez más mami lover no respeta mis blogs mis amores súper súper rico me parece súper rico ya cuando uno sale de la playa hay muchísima brisita mis amores y con este reguerón ahora sí voy a terminar este vídeo espero que les haya encantado este blog que han tenido conmigo de playa y también conocieron lo que va a ser mi casita nueva los quiero los amo los adoro y colorín colorado el mundo de camila por hoy se ha acabado y y y y y y ¡Suscríbete!